Música Amigos, bienvenidos a esta cápsula que estamos presentando en primera atención donde vamos a hablar sobre la lección número 11 del curso de milagros Les agradezco a todos ustedes que continúen conmigo en este estudio en el que estamos aprendiendo a controlar nuestra mente para tener la felicidad que tanto estamos buscando de diferente manera La lección 11 dice de la siguiente forma Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado Muy bien, vamos a repasar algunos puntos importantes de esta idea Primeramente nosotros creemos que primero percibimos y luego creemos Es decir, nosotros estamos acostumbrados a la idea de que el mundo está creado y luego nosotros respondemos ante la creación del mundo De esa manera es como nosotros hemos considerado que si un día es lluvioso otro día es seco, si un día es caluroso, otro día es frío Nosotros consideramos siempre que en base a lo que estamos observando del mundo vamos a crear un juicio de valor Esa es la manera en la que se nos ha enseñado a interpretar y a medir al mundo Sin embargo, la forma en la que nosotros estamos ahora estudiando a través del curso de milagros es una situación inversa Nosotros vamos a tener primeramente una creencia la cual va a dar lugar o va a crear una percepción del mundo El mundo que nosotros observemos va a ser un resultado en base a las creencias que nosotros tengamos Anteriormente o de la forma acostumbrada que tenemos es de que primero vemos el mundo y luego lo juzgamos A través del entrenamiento del curso de milagros la situación se va a invertir Primero vamos a eliminar el juicio y luego vamos a poder ver el mundo como realmente es Esto implica que actualmente tú no estás viendo el mundo como realmente es Tú lo que estás viendo es un mundo distorsionado Y al ver un mundo distorsionado lo que está ocurriendo dentro de tu mente es seguir creando juicios distorsionados de una distorsión original Entonces esta distorsión que tú aprendiste a ver se ha originado precisamente porque tus maestros aquellos que te enseñaron lo que el mundo es te enseñaron también una visión distorsionada No es extraño entonces que ahora en este momento tú vivas y experimentes a través de un mundo que tiene una distorsión precisamente porque tus creencias y tus ideas acerca del mundo están totalmente distorsionadas Cuando nosotros leemos esta lección mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado puede parecer una frase que no tiene sentido y a la vez que puede tener cierta importancia que no alcanzamos a descubrir Primeramente tenemos que recordar que las lecciones anteriores nos están llevando a la palabra o a las palabras que dicen sin significado La lección 10 nos habla de mis pensamientos no significan nada Ustedes recordarán que cuando estudiamos esta lección lo que queremos decir con mis pensamientos no significan nada es que los pensamientos actuales que están revoloteando en mi mente están asociados al pasado nunca al presente por eso es que no significa nada en términos del presente cuando yo digo mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado esta idea es una corrección mental y nos va a ayudar a invertir la forma de pensar el mundo este es un punto importante de reflexión el mundo no tiene significado cuando yo digo que el mundo es bueno estoy asignando un significado al mundo y eso quiere decir que si yo estoy viendo un mundo bueno tiene también que existir un mundo malo si yo estoy diciendo que el mundo es de terror tiene que haber otro mundo o otra forma de ver que diga que el mundo es de amor entonces la dualidad a la que hemos aprendido a justificar la dualidad es una creencia el mundo, la realidad de las cosas es que el mundo no tiene significado la única manera de ver un mundo sin significado es usando pensamientos sin significado esta es una idea un poco difícil de entender las primeras veces que la aplicamos debido a que nosotros creemos que el mundo tiene significado al igual que nosotros hemos pensado que el teléfono tiene significado que la casa tiene significado que la pareja tiene significado también hemos pensado que el enojo tiene un significado la ira tiene un significado es decir, nos hemos encargado de etiquetar con significados absolutamente a todo la única manera de dejar de juzgar es eliminar significados cuando eliminamos los significados ¿qué nos queda? nos quedan pensamientos sin significados pensamientos que no tienen asociación con algo es decir, con el pasado porque ponte a pensar ¿dónde está el significado de las cosas? sino en tu pasado tu pasado es precisamente lo que te ha dicho ¿qué significa qué? si tú estás en este instante viendo una manzana esa manzana significa algo porque tienes una asociación con el pasado entonces estás viendo una manzana distorsionada no estás viendo lo que la manzana es por más que la tomes en tus manos y la mires tienes un pensamiento que le está proyectando a esa manzana la función que debe de cubrir la manzana si yo te pregunto ¿para qué es esta manzana? ¿qué me dirías? pues esta manzana es para comer para pintarse probablemente para estudiarla para analizarla para cortarla para hacer ensalada para adornar un frutero tú tienes funciones asociadas a la manzana pero no estás viendo lo que realmente es la manzana porque tú estás viendo la manzana en función del pasado ahora imagínate que esta manzana no está allí imagínate que ahora ponemos una situación donde tienes un conflicto con tu pareja o tienes un conflicto con alguien tú estás viendo también a tu pareja y a ese alguien en función del pasado con pensamientos del pasado la única manera de empezar a librarte de estas asociaciones del pasado y ver la realidad es cuando dices mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado la manzana tiene un significado pero cuando yo activo mis pensamientos que no tienen significado le quitan significado a la manzana y entonces voy a poder ver qué es la manzana tú te has preguntado ¿cómo es este mundo en realidad? tú crees que tu mundo es lo único que te han dicho que es y que te han dicho que es terror que es miedo que es angustia que es desesperación te han dicho también que es amor que es paz que es alegría pero ¿qué es realmente tu mundo? ¿te has preguntado qué es? ¿qué tal si detrás de telón detrás de todas esas categorías hay algo que no puedes ver en este momento porque tu mente está nublada con pensamientos sin significado yo te aseguro que puedes ver el mundo real lo puedes ver el mundo real porque este mundo que tú ves distorsionado no es real lo puedes ver si usas tus pensamientos reales los pensamientos sin significado que hay en tu mente en este instante son pensamientos reales que te van a poder permitir ver al mundo real y te voy a decir algo el mundo real es paz tranquilidad no importa que alguien llegue a tratar de atacarte eso no es real eso no es un significado que tú necesites cuando tú ya descubres la manera de ver un mundo sin significado absolutamente nada te puede dañar absolutamente nada te puede herir tú estás en un control en un centro donde has aprendido a descubrir que un mundo sin significado es precisamente el mundo de la paz el mundo real te invito a que hagas ejercicios como lo indica la lección porque esto precisamente es la idea que te va a liberar de un mundo cruel y terrible donde tú has sufrido esta idea te va a ayudar a liberarte del sufrimiento como te he dicho vives en un mundo de distorsión para que tú puedas salirte de esta distorsión no tienes que ocupar tus pensamientos del pasado tienes que ocupar tus pensamientos reales y cuáles son tus pensamientos reales los pensamientos que no tienen significado tus pensamientos que no tienen significado te van a ayudar a ver un mundo sin significado un mundo real así que por favor medita mucho esta idea porque a partir de la lección 12 la siguiente lección que vamos a tratar el día de mañana vamos a estar muy enfocados a este entrenamiento mental donde tú te liberas completamente de tu pasado de todo aquello que te ha dolido de todo aquello que no es real no existe que no está aquí te vas a liberar y poco a poco vas a notar estos milagros en tu vida donde tú puedes sentir toda la energía del universo toda la energía de Dios dentro de ti y puedes expresarla de una manera increíble o lo que nos parece increíble al mundo así que te agradezco mucho que estés aquí te agradezco mucho el tiempo que estás dedicando a controlar tu mente porque te ayudas a ti y ayudas al mundo muchas gracias y sigo contigo y sigo contigo Chau 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 ¡Gracias!